Hay momentos que cambiarán el rumbo de la Ciudad de México, y este será uno de ellos. 15 de marzo de 2016, el día que María Hernández recogerá su INE para poder participar en las elecciones históricas que definirán a los responsables de escribir, la primera constitución de la Ciudad de México. Recuerda, este 15 de marzo es el último día para recoger tu credencial para votar y ser parte de la historia. Conmigo, la Ciudad de México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral, INE. Instituto Nacional Electoral, INE.